Continuamos con el recuento de esta gran rivalidad, y el enfrentamiento para abrir esta segunda parte fue el partido de la Premier League en la fecha 8, este partido fue en Anfield y desde el primer minuto se hizo notar la localidad con el cántico de You Never Walk Alone. Mi abuelo una vez dijo, también los 0 a 0 son buenos partidos, y vaya que tenía razón, porque este empate entre los Citizens y los Reds fue un gran partido de principio a fin, gracias a los estilos de juego que manejan estos dos grandes entrenadores. La jugada clave del partido llegó al minuto 84, cuando Leroy Sané llegó a línea de fondo pero Van Dijk lo derribó, y el árbitro marcó penal y Mares asumió la responsabilidad, y la neta no lo hubiera hecho porque lo mandó para la estratosfera, sumando un balón más al espacio, junto con el balón del Pipa Higuaín, Sergio Ramos y Lautaro Martínez, terminando este partido con un empate, y para ser exactos fue el segundo entre ellos dos. El partido de la segunda vuelta de la liga vio como el equipo de Guardiola derrotaba a Liverpool 2 a 1, la primera de peligro estuvo en los pies de Mané, que reventó el poste quedando el balón vivo, pero Laporte y Ederson no se hablaron ni andaban hacia un autogol, pero el franco español la rescató milagrosamente. El primer gol lo hizo Kun Agüero con un zapatazo que se metió por el resquicio menos pensado, y otra frase que mi abuelo decía era, dos toques en el área es gol, y otra vez tuvo razón, porque Alexander Arnold mandó un centro que Robertson recentró, y Firmino llegó solo para empatar el partido. Pero rápidamente el City reaccionó con Sané, porque su tiro lo colocó donde las arañas tejen su unido, terminando el partido 2 a 1 y con una victoria para Guardiola. El Manchester City de la temporada 2018-2019 fue una bestia competitiva, porque ganó absolutamente todo, que la Premier League la ganó, la FA Cup también, la Carabao Cup claro, y la Champions, esa si no pudieron. Este grandísimo equipo levantó cada una de las competiciones domésticas, y aunque el City ganó todo, se tuvo que jugar la final de la Community Shield, y rápidamente se abrió el marcador con gol de Minalgon Sterling, con un gol a lo Sterling, con un tiro bastante lamentable. Pero más lamentable estuvo Alisson que se comió el gol, y el mismo Sterling tuvo el gol de la victoria, pero es Sterling, así que la cagó. Y como aprendimos el día de hoy, dos toques en el área es gol, y obviamente así lo fue, con un recentro de Van Dijk que remató Mati para hacer el gol. Salah tuvo una de peligro que cabeceó, pero Walker hizo la salvada de su vida, terminando el partido en un empate, y damos paso a los penales, donde los Reds abrieron la tanda con Shaqiri, y lo tiró como los dioses. El siguiente al bat fue Gundogan, y con toda la calma del mundo lo metió. Big Naldum fue el segundo para Liverpool, y Bravo lo atajó. Dicen que los zurdos siempre cruzamos los penales, y para no decepcionar lo cruzó. La lana se paró frente a Bravo y lo venció. El papá del güey tiró su penal como buen zurdo que es. Oxley Chamberlain tiró y lo clavó a la perfección. A Sinchenko le sudó, pero lo gritó como si estuviera loco. Salah tomó carrera y lo metió. Llegó el momento de tirar el quinto penal, y el responsable de darle el primer título de la temporada al City era Gabriel Jesús. Tomó carrera y lo... Pausa publicitaria. Por si no te diste cuenta, esta es la segunda parte de un video que ya hice. Y si no lo viste, te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Gracias por tu atención, y te dejo con el penal. Gabriel Jesús hizo este golazo, y le dio una community shield más al City en penales. Para el encuentro de la fecha, 12 Klopp corrigió el rumbo del barco, y sacó adelante al equipo con una victoria cómoda ante el City. Donde no solo metieron goles, sino fueron unos golazos. Primero se pedió una mano en el área de Liverpool. Liverpool, que no era mano. El Liverpool recuperó el balón, y de un mal rechazo defensivo, Fabinho se acomodó el balón y le pegó con colocación y fuerza, haciendo un golazo. De Bruyne metió dos centros perfectos al área, y al no hacer efectivas estas jugadas, el Liverpool hizo el segundo, después de un centro de Robertson que Salah remató de cabeza. Y el tercero cayó gracias a la palomita de Mane, que le dobló las manitas a Bravo. Pero Bernardo Silva aprovechó el pase del chino Silva y metió el gol de la honra. Para la jornada 32, Guardiola aprendió de sus errores y le pegó un baile a Liverpool, derrotando los 4 a 0, con un gol de penal que anotó de Bruyne. El segundo lo hizo Sterling sorpresivamente. El tercero fue un golazo de crack de Foden. Y el cuarto gol fue de Sterling, aunque en el recorte se andaba cayendo. Los partidos a puerta cerrada continuaban, y nadie en el estadio vio como el City y el Liverpool empataban a uno, con goles de Salah Pelón y Gabriel Jesús marcó para el City. Para la fecha 23 el Liverpool recibía al City, y para la buena suerte de los Reds nadie estuvo presente para ver tremenda goleada. El City tuvo la primera en los pies de Gundogan, pero hizo un gol de campo. A la siguiente jugada el mismo Gundogan se quitó la malaria con el primer gol, después al empato de penal. Gundogan continuaba en plan grande marcando su doblete. El tercero lo hizo Sterling después de que Alisson le regalara el balón. Y el cuarto gol ni fue gol, fue un golazo, por el ratazo que le metió Foden que ni Ochoa paraba, terminando este partido con una goleada estrepitosa para Klopp. Esta es la primera vez que Guardiola y Klopp empataron dos encuentros consecutivos, y el primer empate fue en la jornada 7 2 a 2. El primero en abril marcador fue Sadio Mane a pase de Mohamed Salah, pero Phil Foden empató rápidamente, pero Salah hizo una jugada de crack quitándose a dos jugadores del City y adentro que están cenando. Pero si de golazos hablamos, el de Kevin De Bruyne no se queda atrás. Al final Fabinho tuvo la del Gane, pero le tuvo miedo al éxito. La fecha 32 la recibió el Etihad, teniendo la primera de peligro del City en los pies de Sterling, pero es Sterling. Y el primer golazo lo hizo Kevin De Bruyne, con un tiro que pegó en el palo, pero el rebote la terminó metiendo. Luego Robertson mandó un centro pasado que Alexander Arnold salvó, y la cedió a Iota que metió el gol del empate. Gabriel Jesús avivó a la defensa y marcó el 2 a 1, pero Salah le metió un pase perfecto a Mane, dejándolo mano a mano contra Ederson, y la definió con la calidad que se carga Mane. Sterling tuvo el gol de la victoria, pero esta vez no la desperdició, y sorpresivamente metió el gol. Lo malo para él es que estaba en un fuerota de lugar, y el VAR lo marcó, culminando el partido con otro empate a 2. El torneo más antiguo del mundo recibía el enfrentamiento entre estas dos grandes figuras, y para ser exactos, era la etapa de semifinales en el mítico Wembley. El Liverpool se adelantó con un gol de Konaté en un tiro de esquina. ¿Se acuerdan de Zach Stephen, el portero americano que estuvo en el City? Bueno, si no se acuerdan, tampoco los voy a culpar, pero esta es la razón por la cual no trascindió con Guardiola, que por cierto, no lo culpo. Yo veo correr a Mane hacia mí, y también me pongo nervioso. El tercer gol fue una joya absoluta, Alexander Arnold hizo una pared con Thiago, y Alcántara la picó perfecta a Mane, que la agarró de primera y anotó su segundo gol, aunque sí le pegó un poquito feo. Y todo esto pasó en 44 minutos, teniendo tiempo para hacer otros tres, pero el City se puso las pilas, y al minuto 46 apareció Jack Grealish, haciendo uno de los pocos goles que aportó para el equipo en esa temporada. Y el City continuaba metiéndole miedo a Liverpool. Y otra cosa que mi abuelo decía era, gol que no haces, te lo hacen. Y Bernardo apareció al 90 para acercar al City. Después Fernandinho tuvo la del empate, pero era Fernandinho, terminando el partido a favor de los dirigidos por Klopp, que terminaron pasando la final y la ganaron en penales. Y continuamos con otro encuentro a la Supercopa, o mejor conocida como la Community Shield. Xander Almond metió un golazo para abrir el marcador. Haaland tuvo una, pero la atacó mal. Henderson se la puso a Darwin Núñez, pero Ederson le achicó, pero ojito con Darwin. Al 69 la arañita se encontró con un balón suelto y metió su primer gol con el City. Diez minutos después Salah desbordó y le mandó un centro a Darwin que cabeceó, pero Díaz gritó cambio de portero y le metió la mano. Pero el árbitro lastimosamente no escuchó que había cambio de portero y marcó penal. Y Salah convirtió el penal por un gol, adelantándose Liverpool de Klopp. Pero la bestia Núñez no se iba a ir con las manos vacías, marcando el tercer gol que significó el título para Liverpool. Y una derrota para Guardiola. Continuamos con la fecha 11 y este partido lo ganó el Liverpool por la mínima. El City metió un gol con los pies de Foden, pero el VAR checó la jugada donde hubo una falta previa por parte de Haaland y echaron para atrás el gol. Después Salah se sacó un tremendo pase de la chistera, pero Jota se la terminó comiendo. Pero Salah continuaba fallando. Pero cuando Alisson le metió un pase desde su área a Salah, el egipcio se quitó como si nada canceló e hizo un golazo. Para la segunda parte de la temporada el City se convirtió en una maquinaria imparable y el Liverpool lo vivió en carne propia porque cayeron derrotados por la módica cantidad de 4 a 1. Aunque se adelantó el Liverpool con un gol de Salah, el Vendaval Citizen se dejó venir bien y bonito y cayó el empate de Julián. Y con eso vinieron los demás goles desde Bruyne, Gundogan metió el tercero y el cuarto lo hizo Grealish, sumando otra victoria para el City. Solo faltaba una competición en la que se enfrentaran estos dos grandes entrenadores y esa fue en la Carabao Cup. Y para esa temporada llegó el enfrentamiento en octavos de final y también lo terminaría ganando Guardiola. Y primero metió a Goal Haaland, como siempre. Empató para Liverpool Carvalho. Al 46 Maret la recepcionó como los dioses y metió el 2 a 1 momentáneo. Porque un minuto después Darwin se armó una jugada que se la cedió a Salah para empatar el partido. Pero a que se mandó un tremendo cabezazo que le inminó a Liverpool y le dio el pase a cuartos al City. Pero no le sirvió de mucho porque el Southampton los terminó echando en cuartos. Y esta travesía llegó a su final. Con los últimos dos encuentros entre Liverpool de Jurgen Klopp y el Manchester City de Pep Guardiola. Y estos dos partidos terminaron en un empate a uno. El primer partido se dio en la fecha 13 donde Haaland adelantó al City con lo único que sabe hacer. Después Nuñez hizo lo que sabe hacer o sea fallar goles. Pero el empate llegaría gracias a Alexander-Arnold. Y el último partido se dio hace pocos días para ser exactos el 10 de marzo. Y este sí fue un partidazo que también terminó 1 a 1 donde Stone se adelantó al City pero el Canelo McAllister hizo el gol del empate. Luis Díaz terminando este posible último encuentro entre Guardiola y Klopp sumando dos empates. En total se midieron en 8 oportunidades en Alemania con un saldo de 4 victorias para Guardiola 3 para Klopp y un empate. El destino los cruzó nuevamente en Inglaterra y allí tomó la delantera Klopp ante Pep con 8 victorias para Jurgen 6 para Guardiola y 8 empates. Pero ya en un balance general Klopp ganó 11 partidos Guardiola 10 y empataron 9 partidos solamente. Gracias por ver el video dale like y comenta cuál entrenador es tu favorito si Jurgen Klopp o Guardiola y sí ya el siguiente video es el de las jóvenes promesas de FIFA 16 y suscríbete para que seas parte de los muertos del fútbol y recuerda coman frutas y verduras Here we go. Odawin Nunez Where have you gone? Liverpool's winning And I need a Kodi Gak So tell me Salah When you're gonna win the league I'm getting Van Dyke And I need to be with my Reds And if you ring with Henderson He can score Talk about Darwin scoring hat tricks